Bienvenidos a un nuevo video y hoy quiero responder una pregunta que me hicieron mis brothers del movimiento puente ¿Cómo sería tu país ideal? Yo les dije pues un país en el que nadie escuche música de banda Mentira Adiós amor, me voy de ti Me pusieron a cavilar, pensar, porque yo no soy mucho de utopías Estar contando el país con el que sueño Me haces sentir un pusilán y me hippie Peor y bañado eso sí Pero creo que hay cosas elementales en las que muchos podemos estar de acuerdo Pues por lo menos los que poseemos un nivel primario de civilidad Y uno es que tiene que estar garantizada la libertad de elegir quien nos gobierna De protestarle y exigirle a esa persona sin temor a ser reprimidos Porque los estados están para servirnos, no para jodernos Y para eso lo primordial es constituir instituciones fuertes Que no estén manejados al capricho del que gobierna Porque muchos países ocupan las instituciones para enriquecerse a costa de nosotros Y beneficiar a sus copartidarios políticos Cuando deben ser motores de transparencia, respeto por las leyes De promover oportunidades sociales para todos por igual Pero el camino para llegar a eso es largo Entonces los del movimiento puente han creado una campaña llamada Una acción por mi país Para que empecemos con pequeñas acciones Porque somos países con mayoría de gente joven Y por más que haya mucho troglodita en el poder Eternos no son Así que oportunidades habrán de forjar mejores sociedades Y como acciones podemos empezar dejándole de hacer el juego a la corrupción Que es sobornando al policía para que no te multe al funcionario Para que te haga el trámite más rápido No apañándole las arbitrariedades y aberlaciones antidemocráticas Que hacen los gobernantes Denunciarlas en la medida que puedas y de forma segura Y no idolatrando políticos ni las banderas de sus partidos No te dejes engañar, hombre Y construir democracia tolerando las ideas de los demás Rebatiéndolas, discutiéndolas Nada de andar como cavernícola de violento Porque alguien piensa diferente a vos Pero ¿Qué acciones proponen ustedes? Usen el hashtag Una acción por mi país Dijen sus ideas Recuerden cualquier acción por pequeña que sea Si somos millones haciendo buenas acciones Podrán llegar los cambios que tanto deseamos Yo soy Juan Sebastián Síganme en las redes sociales Les dejo las redes del Movimiento Fuente para que lo sigan Y nos vemos en un próximo video